Pero también tenemos que hablar con hoteleros. María Francis Peñarroya, Holiday World, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias. De Benalmádena a Madrid, porque aquí hay mucho trabajo, hay muchas de las que cortar, supongo. Ya has visto cómo está la feria, está llena de gente, nada que ver con la edición anterior, ¿no? Eso significa que esto va para adelante. Oye, ¿como hotelera tú crees que de verdad vamos a vivir un año 22 de la recuperación? Yo quiero pensar que sí. O sea, es más un deseo que una realidad, nadie tiene la certeza de que esto ya sea lo que fue, ¿no? De todas maneras va a venir una situación un poco diferente. También ha habido un aprendizaje estos dos años que todos queremos de alguna forma emplear, ¿no? De mejora, de calidad, de forma de entender las vacaciones, de experiencia. Por lo tanto, quiero pensar que es una recuperación, pero viene a quedarse una situación diferente. A mí me ha gustado mucho, no solamente vosotros, sino yo creo que todo el sector hotelero, hostelero, de la Costa del Sol y de Málaga, la capacidad de adaptación. Han sido momentos muy duros y vosotros desde el primer momento hemos estado en contacto, hemos hablado, hemos tenido oportunidad de comunicarnos durante este tiempo. ¿Habéis transmitido seguridad? ¿Habéis transmitido protocolos? Así es. En definitiva, un ejemplo a cómo adaptarnos y cómo vamos a tener que seguir haciéndolo durante este año. Han sido los peores años de la historia del turismo que se haya conocido y efectivamente hemos demostrado esa capacidad de adaptación y de resistencia ante situaciones que teníamos que descifrar en una semana, ¿no? Jamás hemos trabajado con tan poca anticipación, ¿no? Pero sí, pero bueno, eso es fruto del trabajador, del emprendedor y de los equipos de trabajo que existen en esta industria, que son maravillosos. Oye, Mari Francis, ¿cuántos años al frente de Holiday World, la familia? Dame un primer recuerdo de esos inicios tuyos trabajando en Benalmádena y en Holiday World. Bueno, pues yo recuerdo, ahora que me has dicho que me transporté al pasado, pues parcelas sin construir y elevando proyectos nuevos dirigidos a un mundo muy amplio, al mundo europeo, ¿no? A turistas, a ingleses, a alemanes. Y mucho esfuerzo y mucho trabajo, sin equipos organizados, captando profesionales del sector. Eso es mi recuerdo, ¿no? El construir, hacer realidad una idea, ¿no? Porque vosotros empezasteis de cero. Estamos de cero. Nosotros somos una empresa hace 55 años, pero dedicada al turismo desde el punto de vista residencial. Pero hace casi 20 años, en 2004, llegamos con un proyecto hotelero, sobre una parcela que había en Benalmádena, en los arrabales, que se dice, ¿no?, de Benalmádena, en un vertedero, y construimos una ciudad. Porque realmente, sobre una parcela de 400.000 metros, elevar allí cuatro edificios que albergan 3.500 personas de forma simultánea, 700 trabajadores, una ciudad, ¿no? Y, bueno, un sueño hecho realidad. Te iba a preguntar justamente por eso. Digo, oye, nos están viendo en Málaga, en toda la provincia de Málaga, pero hace un momento me he conectado a internet y también nos están viendo por internet. Digo, explícales al resto del mundo y a los madrileños que están por aquí, ¿qué es Holiday World? Casi casi lo has explicado, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué es Holiday World? Hay muchas más cosas que contar, claro que sí, pero yo creo que es el lugar perfecto de unas vacaciones en familia. Pocos lugares hay diseñados y pensados exclusivamente para viajar en familia. Por lo tanto, da igual del lugar donde venga, ¿no? Estamos preparados para hacer una experiencia en familia única y diferente. Piensa que Holiday World está en primera línea de playa, son habitaciones, apartamentos grandísimas, donde tienen cabida para cuatro personas, y un club de playa, pensado para niños, es un parque acuático. Esos pocos productos, yo te diría, en España y en Andalucía existen como él. ¿Puede gustarte o no? Que yo pienso que sí, que hacemos lo posible para que guste. Un club familiar para pasar descanso, ocio, eso es Holiday World. Y una empresa muy comprometida, yo siempre lo destaco, con su entorno, con su realidad, con el tiempo que nos toca vivir, ayudando a causas solidarias. Siempre estáis en eso, entendéis que hay una responsabilidad social del Grupo Peñarroya, ¿no? Sí, eso es algo cultural y educacional. Y va con vosotros, con la familia. Yo eso lo he visto siempre en mi familia, lo he visto en mi empresa desde siempre. Que el empresario tiene la responsabilidad de ayudar a su entorno más cercano, sobre todo en las personas que trabajan con ellos, como una familia, y aunque parezca que hablo por hablar, tenemos proyectos de conciliación, de igualdad y diversidad desde que comenzamos a trabajar en el turismo. Tenemos proyectos de responsabilidad medioambiental y estamos con unos proyectos apasionantes ahora, relacionados con el medioambiente y todo lo que es la economía circular y la desurbanización. Eso para otro día, eso da para un programa que podemos hacer y, sobre todo, ayudar a los que más lo necesitan. Como tú bien sabes, tenemos un proyecto precioso, un proyecto hombre, nuestra carrera, y con muchas otras más causas, ¿no? Sí, esa es parte de nuestra gestión y lo que, de alguna forma, creo que nos marca un poquito la diferencia. La gente sabe elegir también el lugar y la empresa en la que acudir, en la que trabajar, en la que irse de vacaciones, ¿no? Yo quiero pensar que es así. La última vez que hablamos, se acordarán los telespectadores de 101 de Llegó a la Hora, lo hicimos por la carrera de Holiday World, un proyecto donde todo lo recaudado iba para proyecto hombre. María Francis Peñarroya, gracias. Es un placer siempre verte en Fitur y, además, un Fitur distinto. Lo has dicho al principio. Sí. Hay algo en el ambiente que nos dice que estamos mirando a otro sitio y no como el año pasado. La recuperación. Aquí se ve que, bueno, que la industria del turismo no le tiene miedo ya a lo que viene, ¿no? Era nuestra forma de demostrar que tenemos que tirar para adelante. Estamos todos, prácticamente, ¿no? Por lo tanto, yo invito a que las vacaciones de este año, que no teman nada, porque no va a pasar nada. Va a ser, yo creo que, efectivamente, lo que tú has dicho, el año de la reconstrucción, no sé cómo la llamar. De la recuperación. De la recuperación. Vamos a por ello. Gracias, María Francis. Gracias a vosotros. Un placer. María Francis Peñarroya y Holiday World.